Tome, J100 Toma, J100 Bájatele, Tito Llevo un bote aquí y te tiene escudo ¿Dónde está Noel? Recargar las armas Ven adelante Yo... Voy a vender aquí, eh ¿Qué te cargas? ¿Tá uno aquí? Viene el punto Noel Ven, ven, ven Cuidado que hay gente ahí Vale, es un fusil Ah, mira, no se inspiraron la plataforma, eh Lo construíais igual Tengo yo plataforma, ¿la cogiste? Sí Están pegándose, ¿no? Meca, lo veo Tengo lo muy a tiru, eh, con el franco, muy a tiru, te ha parado Va, ya está Meca No me lo da Noel Reviven, porfa Que si no, no me lo da Hay un drop Hay un drop ahí ¿Dónde? En... 340, pero nada, déjalo En techo, ven por el punto Dájalo, déjalo, que también me ha ido el lago, eh Tenemos tiempo de sobra Tenemos tiempo de sobra, Noel O sea, vamos a pasar por por medio O sea, vamos a pasar por por medio O es por arrepreciar O quedarnos aquí Vamos rodeando por detrás Tienes bendes Bueno, cojones bendes del chaval que mate antes Si tenéis una trampa, ponerla en esta caseta ¡Eh, gente delante! No tengo, no tengo Gua, 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 si me ayudan una bala estoy muerto Llevamos tres scar, ¿no? No, que no salís desde el mapa, tío Creo que vi uno en casa, tío En ese Voy a recuperarme, Noel, eh Es que es para nada, ha ido a la muerte Gua, que es para nada más fea, tío Ojo, aquí hubo hostilidad Gua, lanza cohetes, Noel Tenemos alguien, este Hay aquí más movides, eh, si quieres Gua, pide si pido alguna bala o algo Espera, voy a... estoy poniendo bendes, eh Hay aquí más... Tienes aquí un mini escudo Hay aquí bendes Ah, no ¿Qué hacemos? ¿Aquí no podemos estar? Me vieron, eh Fuera, solo llevo armes Venga, están aquí, tío Todos los zombies de cabeza, eh ¿Quién tiene franco? ¿Vosotros? Mira, cómo van No puedo No, no lo veis No pases a mamá, eh Que hago esconder como yo Están aquí, Noel, abajo Entró la cabeza y pegué 76 y quité el arma Nooo, matelo con el cohete Que me remata Me remató Pute Tienes que ganar, eh Uno pa' uno Bueno, vení, vení, vení Vamos por otro de la fábrica Tienes vida, Noel Borg Sí Uh, casi un fuego Mira el escudo, el escudo Borja, estás ahí solo, eh Murió directo el que me mató a mí Eh, no, porque... O sea, sí, porque me ha tirado el de arriba No hay vendes Eh... Atrás Que la vendo os vendes, o sí Matáis, Noel Hay gente aquí delante de la fábrica Venir, venir, venir Están quietos, disparad El punto, Noel, eh Nada, bueno, y es relativamente lento Y un minuto Tiene un escopetazo uno Están tirando ellos algo Estoy muerto, chaval Tiene un escopetazo uno Tenéis ahí vendes, tío A ver, no hay oír ni nada Digo No hay oír ni nada Tiene que ser un campero, tiene que ser un campero malo, tío. Mira. Tres, ¿no? Cuidado con lootear, Borja, eh. ¡Míralo, míralo, Noel, encende! Tengo un botiquín final, ¿qué es? ¿Lo tienes tú? Toma, 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 toma. Toma, 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 final. Yo veo min escudos, yo veo min escudos, ahí debajo todo el jefe. Tiene que estar min escudos, Noel. Toma, ven, ven, tengo yo. ¿Uno, no? ¿Necesitas? Sí, una, espera, espera. Está aquí detrás, Borja. Yo creo que rushearía, tío. La verdad. ¡El punto! ¡El punto! ¡Buah! No tengo, no tengo nada. Plataforma. No, no, hay gente ahí arriba, eh. Ahí, ahí estás bien. Hay pillos desde arriba y fuera. Borja, con ese lanzapé, pues cuando vayas una construcción, vayas tireros todos, eh. ¡Me cago! ¿Cómo no ganaste? Al mismo lado todos. Cohete, para adentro. Vamos hacia arriba. Vamos estos. Vale. Vale. ¡Venga! ¡Claro! ¡Venga! No hay nadie aquí a Borja, creo. Claro, claro. Claro, claro. Pero hay gente aquí a la derecha, ahora. Me voy a caer. Me voy a caer. ¿Y vamos allí? Sí, está lejos. Vamos con Fiddle o vamos detrás de esto. Con Fiddle, con Fiddle. Vale, vale. ¿Cómo han dicho más? Decime. De esto 400. Vale, de 300, yo. De escopeta 120. ¿Le pegaste? Tengo de todo, tengo de todo. ¡Venga, me los cohetes, Nelly! Sí. Si tienes. Sí, 12, toma. 24, toma. 24, toma.